Hoy te voy a hablar sobre la etiqueta en la mesa y mucho más. Errores que no debemos cometer. No importa dónde estés comiendo, ya sea en tu casa, con familia, amigos o en un restaurante. Saber qué hacer y no hacer en la mesa es importante. Te garantizo que lo vas a pasar mejor. Y sí, admito que he cometido dos o tres de estos errores. Quizás tú has tenido algunos de estos deslices también, pero hoy te saco de dudas para que no te vuelva a pasar si te ha pasado. Además te diré cómo ambientar tu mesa para cualquier momento donde quieras hacer algo elegante en casa, en un ambiente acogedor. Y como el look es parte de cualquier velada especial, te daré recomendaciones. ¿Para qué? Bueno, por supuesto, para subirte lo lindo. Qué ponerte y no ponerte para que lo pases espectacular. Sí, porque lo que te pones puede dañar o puede hacer mucho más placentera tu experiencia en la mesa. Y quizás esta sea una información que no te aplique tanto a ti, pero definitivamente es posible que lo quieras compartir con ciertas personas. Así que recuerda darle like y share a este video. Ay, y tengo que comenzar por los errores. Errores que no debemos cometer. Y te cuento que estas reglas existen para nuestro beneficio y el de los demás. Así todos podremos disfrutar sin contratiempos. Los buenos modales son otra manera de decirle a los demás que los respetamos. Número uno, no usar la servilleta correctamente. Esto es algo bien básico, ¿verdad? No te la pongas en el cuello. No la sacudas ni la uses para brillar los cubiertos. Tampoco para secarte el rostro, ni mucho menos para sobrarte la nariz. Lo que sí debes hacer es ponértela tan pronto te sientes. Si estás en un restaurante o si estás en una casa, debes esperar a que la anfitriona se siente antes de colocarte tu servilleta. Esa es parte de las reglas. Y cuando te la pongas, no te la tienes que abrir por completo. Mira, esta es bastante grande. Así que al ser así de grande, la doblo por la mitad y la coloco sobre mi falda. Listo. Cuando te pares, cuando te pares de la silla y cuando termines de comer, no te olvides de que la tienes en la falda. Después se te cae al piso. Pero no la pongas en el plato. No la pongas en la parte de atrás de tu silla. La dejas al lado izquierdo del plato. Así, colocadita, tratando de que no se noten mucho las manchas si tiene manchas de comida. Esto también es una señal de que has terminado al igual que cuando colocas los cubiertos sobre el plato. Pero ya mismito hablamos de los utensilios. Lo que jamás debes hacer es tirar la servilleta encima del plato sucio. Número dos. No esperar por los demás. Yo sé que a veces tenemos un hambre canina que nos queremos devorar el mundo, pero debes esperar a que le sirvan la comida a todos los comensales antes de agarrar el tenedor. La excepción sería cuando la comida es tipo buffet. En ese caso puedes comenzar tan pronto. Llegues a tu mesa con el plato, pero siempre es bonito esperar a estar acompañada por otra persona. Número tres. Comer con el primer cubierto que te encuentres en la mesa. La regla general para que nunca te confundas es comenzar de afuera hacia adentro en el mismo orden que se sirvan los platos. Porque a veces encontramos que hay varios tenedores, cucharas, diferentes cubiertos. Y si tienes duda en cuanto a por cuál comenzar o cuál usar, es tan sencillo como eso. De afuera hacia adentro. En un ambiente más informal, por supuesto que la mesa se coloca de una forma muy básica. El tenedor va al lado izquierdo. El cuchillo al lado derecho. Pero importante que tenga el filo hacia adentro. Y si hay sopa, la cuchara se coloca al lado del cuchillo. Aquí realmente no debe haber mucha confusión. No hay demasiadas cosas sobre la mesa. Pero cuando hay varios cubiertos y muchas copas, bueno, puede ser un poco confuso. Como en el caso de una mesa casual elegante. Para la ensalada se coloca un tenedor más pequeñito al lado izquierdo. Y a veces un cuchillo más pequeño al lado derecho del plato, pero casi nunca se ve esto. La cuchara de la sopa está al lado derecho también, como te mencioné ahorita. Y los cubiertos más cercanos al plato, esos son los de la comida principal. Ahora, si ves una cuchara o un tenedor en la parte superior del plato, esos son los que debes usar para el postre. Si es duro o masudo como una torta o un bizcocho, usas el tenedor. Pero si es blando o líquido como un... Ay, como un tresleche. Usa la cuchara. Y si es una mesa formal, verás muchos de los mismos cubiertos que te acabo de mostrar. Pero también va a incluir un cuchillo para el pan. Se pone sobre el plato del pan. Y posiblemente un tenedor de pescado, además de muchas copas. Y hablando del pan y de las copas. Error número cuatro. Comerte el pan y beberte el agua de otra persona. Te ha pasado que de momento te quedas sin pan y sin agua porque tu vecino, no, tu vecino en la mesa se equivocó. Un truquito bien sencillo para que nunca se les olvide y sepas cuál es el tuyo. Juntas el pulgar y el índice de cada mano y vas a ver en la mano izquierda la B de bread o de pan. Y en la derecha la D de drink. Disimuladamente, haces así. Y salen de duda. Nadie se entera. Y dos detalles importantes con el pan y las bebidas. Primero, el pan se parte con la mano en trozos pequeños que puedes colocar en tu boca. No vas a querer picarlo con el cuchillo, a menos que sea un pan de esos grandes que a veces sirven en algunos restaurantes. Si es un pan muy duro, pues entonces posiblemente sí. Pero si es tu pancito individual, con pequeños trozos es suficiente. Y luego entonces le vas colocando la mantequilla según te lo vayas comiendo. Segundo, después de comer y antes de beber agua o líquido, es importante que limpies tu boca con la servilleta para que así no se queden migajas o comida en la copa o el vaso. Porque eso se ve feo, ¿verdad? Y como te mencioné al principio, hay diferentes estilos de poner la mesa. Puede ser una mesa muy básica, puede ser una más casual o casual elegante y hasta una formal. Pero no importa el estilo de mesa que pongas o tengas de frente, las bebidas siempre van al lado derecho. Y en la básica casi siempre es una sola copa o vaso. Mientras que en la formal se añade una copa adicional de vino porque casi siempre se da la opción de vino tinto o blanco. Y pues la copita de champán, por supuesto. Van a salir bien contentitos de esa cena formal. Bueno, y recuerda que las copas siempre se agarran por el tallo. Y los próximos errores que voy a mencionar tienen que ver más que nada con modales. Porque lo anterior tal vez es lo más técnico. Error número 5. Colocar el celular sobre la mesa. O tenerlo en la mesa. Tengo que decir algo más. Eso es increíble. A veces uno ve familias completas en una mesa, en un restaurante. O hasta en la casa. Y todos están vendiendo los celulares. Error número 6. Si te hacen una pregunta y tienes comida en tu boca, mastica, traga y entonces habla. Yo sé que esto suena como algo que no debo tener que mencionar. Pero ¿cuántas veces no te ha pasado que estás en la mesa con alguien que hace esto? Error número 7. Sazonar la comida pero antes de probarla. Hay quienes agarran la sal. O sea, eso es como piloto automático. Rápido le echan la sal a todo. La que cocinó, te voy a decir, se va a sentir mal porque nunca le diste la oportunidad de probarla primero. Error número 8. Y esto yo creo que es un derivado de lo anterior. Decir que no te gusta algo. O sea, aplica la regla de que si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Si te gusta, pues claro, le echas flores a la comida. Si no, calladito, te ves más bonito. Error número 9. Dejar el plato lleno. Creo que a veces nos servimos con los ojos o es posible que te sirvan mucho. Así que mejor pide que te sirvan poco o sírvete menos y luego vas por más de lo que te gusta. Prueba al menos dos o tres bocados de cada cosa en tu plato. A menos que algo te provoque alergia. En ese caso, realmente debes decirlo antes de tenerlo en tu plato. Error número 10. Picar toda tu comida en pedacitos así chiquitititos antes de comértela. Me hace recordar mis tiempos de infancia cuando mami, mami era la que me picaba toda la carne. Pero ya somos adultos. Un máximo de dos o tres trocitos a la vez es suficiente. ¡Qué muchos errores! Vamos por el número 11 y pudieran ser muchísimos más. No los estoy mencionando todos. Si tienes algún error que no he mencionado, comenta abajo. Bueno, número 11. No soples la comida. Mejor déjala reposar y espera a que se enfríe solita. A veces nos tomamos la sopa, la soplamos y cae en la cara o en el plato de la otra persona. Mejor espera a que se enfríe. Y cuando vayas a usar la cuchara para la sopa, importante que los movimientos sean de adentro hacia afuera porque si lo haces al revés, te arriesgas a ensuciarte la falda. Error número 12. Nunca debemos apuntar con los utensilios. Son para comer, no para señalar. Error número 13. Tener los codos sobre la mesa. O sea, mientras menos de tu cuerpo tengas sobre la mesa, mejor. Así vas a evitar ensuciarte. Dios no lo quiera tumbar a algo. La mano que no estés usando la puedes colocar sobre tu falda. Sencillito. O puedes colocar la muñeca, descansar la muñeca sobre el borde de la mesa y tienes la otra mano libre para comer. Error número 14. Comer muy rápido. Aparte de que dicen que no es bueno para uno mantenerse en peso, que debemos comer lentamente o sobre lo lento. Sé que a veces hay mucha hambre, pero si estamos compartiendo con otras personas, debemos tratar de comer al ritmo de los demás. No manotear mucho sobre la mesa. Otro error. Ese no lo había incluido, pero lo acabo de incluir. Volviendo al tema. Debes tratar de comer al mismo ritmo de los demás y así todos van a poder disfrutar de tu compañía. Error número 15. Arreglarte en la mesa. Nunca, pero nunca debemos peinarnos en la mesa. Y en cuanto al retoque del maquillaje, es realmente mejor hacerlo en el baño. Ahora, si es solamente el labial, realmente no hay tanto problema con eso. Pero si es sacar el polvo, el blush, la sombra, o sea, mejor vamos al baño. Y hablando de ponernos bonitas y guapos, te voy a dar unos tips importantes al momento de seleccionar la ropa que vamos a usar. Pero antes quiero preguntarte, ¿te está gustando este tema? Recuerda darle like y compártelo si conoces a alguien que le pueda ayudar esta información. ¿Qué ponerte o no ponerte para una comida? Bueno, evita las blusas de manga larga, pero esas que son bien voluminosas, que son tipo acampanadas o que tienen lazos. Porque lo que va a pasar es que cuando vayas a comer, las mangas van a terminar en la comida. Mejor usa estilos que tengan la manga ajustada o que sean de manga corta. Evita las blusas o trajes con volantes grandes en el escote, porque te puedes arriesgar a que le caiga comida. Esto muchas veces le pasa a los hombres con las corbatas. Mejor usa estilos que no sobresalgan mucho. Y esto sí que es bien, pero bien importante. Evita la ropa que te quede demasiado ajustada. Digo, yo sé que a veces después de comer es cuando más nos aprieta. Pero si te aprieta desde un principio, realmente no es una buena opción. Sobre todo si te queda muy injusta en el área de la cintura y en el abdomen. Si estás sentada mucho tiempo y comiendo a la vez, esto puede ser una tortura y hasta te puede provocar una indigestión. Mejor considera estilos de ropa que ceden y que tienen un poco de elasticidad. ¿Y qué hacemos con las carteras? Bueno, hay varias opciones. No la vamos a poner en el piso. Tú sabes lo que dicen, que cuando no la ponen en el piso, por ahí se va el dinero también. En una casa le puedes preguntar a la anfitriona dónde ponerla. Así de sencillo. Si estás en un restaurante, puedes usar un ganchito como este. O si tiene el manguillo suficientemente largo, lo puedes colocar sobre la silla. Si es una cartera de mano, la puedes poner en tu falda, debajo de la servilleta, o detrás de ti en la silla. Bueno, y llegó el momento de poner la mesa, de enseñarte cómo es que yo pongo esta mesa para ocasiones especiales. Una ocasión como el Día de las Madres o posiblemente hasta para la Navidad. En Navidad, pues por supuesto que voy a usar otro tipo de decoración más alusiva a ese día de fiesta. Mi mesa es cuadrada, así que casi nunca uso mantel porque me da mucho trabajo conseguir uno del tamaño correcto. Y eso sí que es bien importante, usar el tamaño de mantel correcto. Debe quedar de 6 a 10 pulgadas desde el borde de la mesa hasta la falda. No quieres que quede ni muy corta ni muy larga. En lugar de un mantel, también puedes usar placemats o manteles individuales, que es lo que estoy poniendo yo. Es un estilo que tiene su detalle de brillito porque quiero que la mesa se vea un poco glamorosa. Y además, le voy a añadir un charger o un plato de presentación. Este plato no se usa para la comida, es simplemente un detalle decorativo. Hace años, fíjate que compré esta vajilla blanca que es bien básica, que sirve de diario también. Me encanta porque con elementos como el charger y otras cosas más que te voy a mostrar ya mismito, puedo transformar la mesa según la ocasión. De hecho, esta es mi vajilla de diario. Para darle un look más elegante, al igual que en los restaurantes finos, uso servilletas en tela. Estas luego se pueden lavar y reusar. Puedes colocarla sobre el plato con un anillo o puedes doblarla. Bueno, te voy a enseñar la forma de rosa, cómo se hace bien facilito. Doblas por la mitad y formas un triángulo con la servilleta. Luego entonces, vas doblando la servilleta hasta dejar una punta triangular. Entonces, agarras una de las puntas de la servilleta y vas enrollando. Y la otra punta la vas a sujetar metiéndola por uno de los bolsillitos que se forma para que así no se suelte. Entonces, esto que está aquí, lo abres. Y es lo que forma las hojas. Y ya está. Como es una vocación especial, saco estos cubiertos que fueron un regalo de boda. Como hay que brillarlos, solo los uso de vez en cuando. Coloco la copa de agua. Estas me gustan mucho porque también las puedes usar para el vino. Son como copas, pero sin el tallo. Y la copita del champán no me puede faltar porque es lo más que me gusta. En mi casa, una de las partes de la mesa que más establece la ocasión es la ambientación del centro de mesa. Y por eso seleccioné estos arreglos florales, que es muy importante que no obstruyan la vista. Deben de dejar ver a los demás en la mesa porque a veces hay unos arreglos de mesa, unos centros de mesa preciosos, pero son muy altos, son muy voluminosos y entonces no nos deja ver a la persona que está al otro lado de la mesa. Como estamos en primavera, seleccioné estos arreglos verdes florales con un pop de color amarillo. Y ya está. Solo me falta cocinar. Cocinar. Bueno, espero que estos consejos y tips te ayuden a disfrutar de la buena mesa y sobre todo en buena compañía. Sé que este video es un poco diferente a lo que las tengo acostumbradas, pero es uno de los temas que siempre incluyo en los cursos presenciales que ofrezco aquí en Puerto Rico en Style Studio. Si te interesa obtener estos conocimientos en persona y de forma más personalizada, visita decirelauri.com. Además de etiqueta y gracias sociales, trabajamos la imagen total y sobre todo la seguridad en ti misma para alcanzar nuevas metas. Estamos próximos a comenzar nuevos grupos, tanto para niñas, jóvenes y adultas, así que visítanos ya. Y algo que nunca pasa de moda son los buenos modales. Así que espero que este video te haya sido útil. Muchísimas gracias por haber sacado este ratito para estar aquí conmigo y te espero en la próxima. ¡Gracias!